Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Germán Puerta, director científico del Planetario de Bogotá, ¿usted cree necesario ir a Marte? Sí, 77,78%. No, 22,22%. Muy buenas noches. En la Feria Exposición, aquí en Bogotá, se realiza actualmente Agroexpo. En este evento participan, entre otros, exguerrilleros de la ZARC. Uno de ellos es Germán Moreno Casallas, quien estuvo en la ZARC desde el año 86 como miembro del Frente V en la región de Urabá. Y luego se desempeñó como uno de los comandantes del Frente 33 en el Catatumbo. Moreno atiende a un stand en Corferias, en donde vende café, botas, morrales y panela orgánica, entre otros muchos productos que se llaman los productos de la paz. El señor Moreno es gerente de Común, una cooperativa que agrupa a más de 130 cooperativas que fueron todas excombatientes de las FARC. Y es nuestro invitado de esta noche. Señor Moreno, ¿cómo va el proceso de paz? Buenas noches, Javier. Y nos ha ido muy bien. Ha sido una experiencia muy importante. Allí están representantes de todas nuestras cooperativas en los territorios, en ocho regiones que hemos dividido el país. Y estamos con los productos de la paz. Y nos ha ido muy bien y estamos muy contentos. Pero, a ver, usted estuvo 30 años en la carrilla. ¿Cómo va el proceso en sí? ¿Usted, por ejemplo, se siente seguro? Tenemos unas dificultades serias. Se conoce bien que tenemos... Estamos en un contexto muy complejo en este momento. Tenemos las inseguridades jurídicas que ya conoce toda la nación. Tenemos el problema de la seguridad para poder participar en la actividad política. Tenemos un problema que el gobierno no incluyó los recursos necesarios para la implementación de los acuerdos de La Habana y la reincorporación. Y tenemos el otro problema que se conoce que es la inseguridad física. No tan solo están asesinando líderes y lideresas sociales, sino también a militantes de nuestro partido. Pero en ese contexto hemos recorrido un camino muy importante. Y muestra de ello es que nuestra gente está trabajando, la tierra está produciendo, y aquí tenemos los productos en la agroespo, los productos de la paz que usted ha mencionado. Pero fuera de eso, nuestra gente se ha asociado, ha creado sus propias cooperativas en los territorios. Y en este momento ya hay más de 5.000 compañeras y compañeros nuestros, de los cuales el 70% son hombres, el 30% son mujeres. Y ellas están jugando un papel muy importante, tanto en la productividad como en la asociatividad. Como en todos los procesos de paz en el mundo entero, en el nuestro hay un grupo de disidentes, se calcula que el 10% más o menos. ¿Le está haciendo daño al proceso el grupo de disidentes de las FARC? Sí, hay unas lecturas. Hay unos que tomaron una decisión y ya todo el mundo sabe que están allá y que volvieron a las armas. Eso es mínimo. Hay otro sector de jefes que han dicho que no tienen seguridad jurídica. Y ellos se han resguardado por esa situación de inseguridad jurídica. Y estamos la mayoría, incluso permítame comentarle que acabamos de realizar el cuarto pleno nacional del Consejo de los Comunes. Fue muy importante, asistió a la gran mayoría y tomó unas decisiones. De excombatientes. De excombatientes. Y reaccionaron el apoyo a la paz. Y mantiene el comunicado que se hizo público frente a todas estas situaciones que nos han presentado. Seguimos adelante. Dentro de este contexto que estamos hablando, ¿usted qué opina de Jesús Santrés? Inmediatamente después de la conversación. ¿Cuál es su opinión, señor Moreno, sobre Jesús Santrés y lo que hizo? La opinión mía es la del partido. Yo soy miembro de la Dirección Nacional del Partido y el Consejo Político Nacional sacó un comunicado cuando se presentó la situación de Santrés y dijo que había traicionado su palabra, había traicionado a todo el movimiento que la sociedad que está defendiendo la paz y que le está apostando la paz y lógicamente que a nuestro partido. Y el pleno que recién realizamos aprobó ese comunicado que se hizo público y esa es la opinión oficial del partido. ¿Y es su opinión? Es mi opinión, yo hago parte de la Dirección Nacional. ¿Y usted qué opina sobre Márquez, por ejemplo, Rival Márquez y los demás ex-miembros de la FARC que se retiraron del proceso? Ellos no son ex-miembros todavía, el partido no ha tomado esa decisión. El caso de esos compañeros los pasó el pleno, el pleno que recientemente realizamos, el cuarto, a la Comisión de Ética. ¿Que no ha resultado nada? Está en proceso para resolverlo. Ahora, mire, señor Moreno, por primera vez desde que las FARC existen, tendrá candidatos a unas elecciones regionales, nunca antes lo había hecho. ¿Usted va a participar en eso? Yo no voy a participar, tengo una tarea concreta en el proceso de reincorporación con el común, pero los equipos que van a participar en el pleno tomaron una decisión que vamos a participar donde haya condiciones y esa es una de las preocupaciones, que hayan garantías plenas para nosotros poder participar. ¿Y en este momento las tienen, las sienten? No las tenemos y esa es una de las cuestiones que le estamos exigiendo al gobierno que cumplan los compromisos de Estado de la República. ¿Pero ustedes han encontrado de parte del gobierno buena receptibilidad a sus quejas? No, no, no. Hemos hecho, el Consejo Político Nacional encabeza a nuestro presidente, el camarada Timo, ha propuesto al señor presidente en muchas ocasiones que es necesario que nos reunamos, que nos escuche, que tenemos cosas para plantearle, para que salvemos este proceso y no hemos sido atendidos en esa petición. ¿Y qué piensan hacer entonces? No, la sociedad, el movimiento por Defendamos la Paz y la gran mayoría de la sociedad está porque sigamos adelante en el proceso. Dentro del proceso de paz de La Habana se combinó en que las FARC que llegaban a ese acuerdo convenían en suspender definitivamente la financiación de su acción subversiva a través de la negociación de droga. ¿Esto se está cumpliendo? Nosotros somos un partido y esto que estamos haciendo, Agroexpo, común en Agroexpo es la muestra del avance del proceso de paz. Y los productos de la paz son la muestra de lo que está haciendo nuestra gente. Nosotros no estamos en ese tipo de negocios y nuestra política es muy clara. Le estamos apostando al proceso de paz en el marco de los acuerdos de La Habana que fueron muy precisos en eso. Si es necesario es que el Estado y este gobierno, pues lógicamente se cumpla con el punto 4 que tiene que ver con la sustitución gradual concertada de los cultivos ilícitos en nuestro país. ¿Cómo va el proceso de paz? ¿Usted qué futuro le ve al post-conflicto? ¿Bueno, regular, malo? Muy complejo, pero posible que entre todos, remando para el mismo lado, construyamos la paz y no perdamos esta oportunidad. Pero usted sí cree que de todas maneras, pues con los tropiezos naturales que han surgido, el proceso de paz sigue bien su camino. Esto vino para quedarse. La paz vino para quedarse. Don Cano Alborero, muchísimas gracias y felicitaciones por el stand que tiene. Muchas gracias, lo invitamos a Agroexpo. Estamos en el stand, en el pabellón número 6, segundo nivel. En la entrada principal, a mano derecha, el primer stand es el stand de Común y allí están los productos de La Paz. Por favor. Muchísimas gracias. Aquí los vinos. Veamos. Ahí están los que llevarán cosa. Aquí los vinos. Veamos. Tenemos que ser un porcín. Muchas gracias. Aquí los vinos. Aquí los vinos. Aquí los vinos. Aquí los vinos. Y ahora los invitamos al 1, 2, 3 tradicional de esta noticia.